hola gente para los que no sabían les voy a mostrar cómo viene el empaque de un ay 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 original original primero la tapa tiene unos botoncitos que apretamos acá así ahí lo podemos sacar un sobre de papel especial donde vienen las instrucciones y acá para que vean y no les metan el perro así vienen presentado las partes del auricular las partes son individuales y acá por ejemplo está el cable y al al dorso está el código de qué tipo de cable es y viene cerrado si perfecto y es manufacturado en china como todo lamentablemente pero es dinamarqués bajo licencia dinamarqués tiene su número de serie y número de producto acá también tenemos los serpados este es en este caso es el tm2 el 04 acá tenés el parlante speaker unit el S3 viene el par y acá como último viene el arco headband que acá es el más común es el H3 así que ya saben gente si quieren comprar si está abierto duden tiene que estar cerrado obviamente si es un producto de calidad ya viene probado sin fallas para que nosotros podamos abrirlo y disfrutarlo si bueno eso es todo voy a volver a poner el sobre de papel la caja aprieto el botón así así y ya está cerrado lo levanto y aquí lo tenemos un AII en este caso un TMA2 estudio preset un modelito que no es muy barato chau chau